sectas heréticas clase 7 audio 4 sigamos ahora viendo qué es lo que ellos creen sobre el hombre ellos tienen la necesidad dicen de ser rescatados y la obra de jesús les da esa oportunidad pero cuando voluntariamente son iniquos o tercos no participan de ese rescate según russell el rescate por todos no garantiza ni imparte vida eterna o bendición a todos los hombres pero les da otra oportunidad o prueba para que toda persona intente alcanzar esa vida eterna ellos creen que para eso existen siete etapas del adoctrinamiento en primer lugar prestar libros a los futuros conversos en segundo lugar tener una cita personal en tercer lugar comentar los libros prestados en cuarto lugar asistir a las salas del reino en quinto lugar asistir a los cultos en sexto lugar repartir folletos y en séptimo lugar el bautismo así que según su fundador russell el rescate por todos no garantiza ni imparte vida eterna ni bendición a todos los hombres pero les da la oportunidad o una nueva prueba para que la persona intente alcanzar esa vida eterna y para poder alcanzar esa vida eterna obviamente recurren a estos requisitos a estas etapas a estas siete etapas que vienen siendo las obras a través de las cuales ellos se ganan su propia salvación no prestar libros a futuros conversos tener una cita personal comentar los libros prestados asistir a las salas del reino asistir a los cultos repartir folletos bautizarse ellos viven bajo una continua presión coacción y con un gran temor ante la idea de que si no venden por ejemplo la suficiente literatura ellos sean relegados al rango de siervos infieles bueno otra vez confiando en sus propias obras para la salvación creyendo de esta manera en la insuficiencia de la obra de cristo no pero nosotros sabemos que esto no es así ya lo hemos mencionado la salvación de cristo es suficiente es perfecta y la salvación no es por las obras que nosotros podamos hacer bueno sigamos ahora viendo cuáles son algunas creencias heréticas peculiares que ellos tienen ellos por ejemplo no se someten a los gobiernos políticos porque los consideran organizaciones que el diablo usa para combatir contra el reino de los testigos de jehová ellos en consecuencia no saludan a los símbolos patrios lo cual es idolatría para ellos ni hacen el servicio de militar ni participan de ninguna guerra y ellos no participan de las guerras por ser pacifistas sino por ser objetores de conciencia ellos dicen así cuando satanás lucha contra satanás los testigos deben permanecer neutrales y por eso no participan creen que el diablo está destruyéndose a sí mismo el mandato de pablo es bastante diferente no en romanos en el capítulo 13 él nos enseña que no hay autoridad sino de parte de dios por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste y que además es servidor de dios para tu bien para nuestro bien así que más que estar en contra obtenernos deberíamos contribuir respetar sujetarnos a las autoridades por otra parte ellos no participan en ninguna manera en transfusiones de sangre se basan para esto en algunos conceptos médicos no comprobables sobre pasajes tales como por ejemplo génesis 9 donde razonando que la vida está en la sangre dicen no puedo recibir otra vida en mí o perder parte de mi vida al donar sangre ellos dicen cuando donamos o recibimos sangre nos desprendemos o aceptamos parte del alma humana y entonces no podemos amar a dios con toda el alma en realidad los textos citados prohíben comer carne con su sangre por el símbolo de ésta representando la vida de la persona en relación con la expiación pero bueno estos son parte de algunas de las creencias peculiares que ellos tienen muy bien hasta aquí entonces hemos podido hacer sobre los testigos de jehová una breve historia hemos visto qué es lo que ellos creen acerca de la biblia acerca del señor jesucristo qué es lo que ellos creen acerca de la salvación acerca de la vida futura y también acerca del hombre y algunas de sus creencias peculiares de este modo concluimos nuestra clase 7 volveremos a estar en contacto en la siguiente clase sí